Y continuando con mucho más esta noche en el segmento de A Tu Lado, Conozca Sus Derechos, vamos a hablar de cuándo es necesario preparar un testamento. Y para hablar de este tema, tenemos ya con nosotros a la abogada Jenny Cruz Pedrosa. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Jorge. Abogada, hay personas que dicen, tengo pocas cosas, quizás solamente una casa, y con un solo hijo. ¿En caso de fallecimiento o de muerte, esa propiedad se transfiere automáticamente al hijo? No, Jorge. En el estado de Illinois hay un procedimiento a donde, para transferir la propiedad de una persona que ha fallecido, se tiene que empezar un juicio en la corte testamentaria. Entonces, en tener un testamento, hay varias cláusulas a donde podemos minimizar los gastos de esos procedimientos. Las intenciones de la persona, el testamento es un documento a donde uno elige una albacea, quien va a administrar el procedimiento. Abogada, ¿cuál es el momento adecuado para hacer el testamento? Pues, le digo a todos mis clientes que el momento preciso es cuando uno todavía tiene la mente sana y memoria sana. También, estatísticamente, muchas personas ahora están viviendo hasta los noventas y hasta los cien años. En ese caso, ya la persona no puede hacer y preparar un testamento. También, algunas veces no puedo ayudar personas cuando los seres queridos están en el hospital casi al punto de fallecer porque están muy débiles. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Jenny Cruz Pedrosa. Y si ustedes desean más información sobre temas legales, pueden entrar a univisionchicago.com o también visitar la página en español del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, la cual es www.ambar.org barra invertida deberes y derechos.